Pues mira, sí y no, porque a mi jefe siempre le gustó un chingo la biología, ¿no? O sea, yo siempre he pensado que mi papá si hubiera llegado a estudiar a la universidad, porque no pudo por circunstancias de la vida, ya ves cómo está el pedo de repente, él hubiera estudiado o Derecho o Biología, ¿no? Desde que llegamos a Vallarta se metió muy duro en las cuestiones de ir a pescar, ir a snorkelear, entonces constantemente íbamos a la playa, íbamos al cerro, íbamos a hacer caminatas a algún lado, o los fines de semana que había como más descanso y había más tiempo para hacerlo en familia, nos subíamos al carro con mamá en un mochito que teníamos bien chido y decía, vamos a ir a buscar el lobo, ¿no? Y nos subíamos así a un chingo de cerros, ¿no? Aquí en la selva y todo, entonces se me decía como que tenía mucho contacto con la naturaleza en esos términos con mi papá y siempre fui muy buena en ciencias naturales, o sea, en la escuela fui pésimo en matemáticas, pero era muy buena en ciencias naturales, ciencias naturales, historia y español, entonces... ¿Cuál te gustaban más las ciencias naturales? Pues yo, no, las tres, fíjate, las tres me gustaban mucho, de hecho cuando ya tuve que decidir qué estudiar, estaba entre derecho, entre filosofía, entre historia, entre artes escénicas, también quería estudiar artes escénicas y biología, güey, entonces al final dije, bueno, pues la biología tiene pues muchas ramas, ¿no? También le entra el tema filosófico, también le entra ahí a la cuestión de historia, ¿no? La paleontología, la paleobiología y demás, entonces dije, güey, pues este es mi desmadre al final de cuentas, y además me llamaba más la atención por todo lo que se podía explotar, ¿no? O lo que a mí me gustaba y en general, pero sí. O sea, dirías que te llegó a interesar por estar en contacto con él mediante las cosas que hacía tu papá. Sí, sí, sí. A la hora de recreación, vaya. Sí, eso, y además de que ya en la prepa, este, un primo más grande que yo, el Iván, saludos al Iván, este, estudió biología, güey, él es biólogo también, y me lleva como 10 años, creo, un pedo, así me llevas, así me llevas como 9, 10 años, güey, si no mal recuerdo, y, este, pues obviamente se me hacía bien chido lo que él hacía, o veía que subía fotos, este, no sé, snorkeleando, veía que subía fotos buscando hongos o acá, y yo decía, güey, yo quiero hacer eso también, o sea, porque siempre me llamó mucho la atención. Sí. Entonces, en la prepa me fui al campano de Tortuguero de Maito, acá en Cabo Corrientes, saludos al Israel, por cierto, también, es el biólogo encargado de ahí, nos hicimos muy compas a partir de ese momento, y, pues ya, ahí fue cuando dije, no, güey, yo definitivamente, pues yo lo que quiero es ser biólogo, ¿no? Y le empecé a pegar. Simón. ¿Y qué te fue llevando a meterte a la legislación? Pues ya en términos de legislación, desde que yo entré a la universidad, pues obviamente no sabes a qué te quieres dedicar, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? Sí, al cuca. Ajá, en términos generales. Entonces, yo sabía que quería estudiar biología, sabía que la quería estudiar en la poderosísima universidad de Guadalajara, y dije, bueno, pues vamos a ver qué sale. Entré a la carrera, ya sabes, tronco común, bioquímica, microbiología, física. Pero ya sabías a qué ibas a, o sea, ¿ya tenías una idea de lo que iba a ser la carrera, o te metiste porque te interesó simplemente la idea que tú tenías en ese entonces de lo que iba a ser la biología? No, ya tenía una idea de lo que era porque, pues, platicaba con mi primo, ¿no? Le decía, oye, güey, ¿qué pedo? ¿Y cómo funciona? ¿O de qué se trata? ¿O qué es? Y entonces siempre me estaban constantemente, él me estaba constantemente diciendo de qué se trataba la carrera, qué era lo que hacían, y obviamente siempre trataba de resaltar más como el tema de las prácticas de campo, voy acá, ¿no? Entonces, obviamente, a mí me interesaba un chingo esa parte. Y entré, y este, lo que no me esperaba era álgebra lineal, definitivamente no me esperaba álgebra lineal en el primer semestre. ¿Qué es álgebra lineal? Una materia, de álgebra, así, matemáticas, horrible, y... Sí. Total que dije, bueno, ni modo, este, no me fue mal, no me fue súper bien, obviamente, en esa materia, pero la libré, y me dieron biostatística en primer semestre, y me dio biostatística el que fue mi director de tesis, el profe Guevara, un saludo maestro, también usted, y pues prácticamente él fue, este, ¿cómo se dice? El parteaguas para mí en términos de qué era lo que quería hacer en biología, ¿no? O sea, ya sabía que me gustaba la carrera por mi jefe, y este, ya sabía que quería entrar definitivamente a eso, porque a eso me quería dedicar por mi primo, por ejemplo, y porque ya me había apasionado por los temas que había y demás. Sí. Pero cuando entré a la universidad, y vi a este profesor, él era director de ecología, por ejemplo, aquí en el municipio, este, de ser una subdirección, la subió a ser una dirección, siempre lo veía como muy movido, muy, haciendo un chingo, y sabía un chingo, además, te digo, yo nunca fui bueno en matemáticas, y en biostatística, te explicaba el tema en 40 minutos, y yo lo entendía a la perfección, entonces dije, ah, ok, o sea, este vato sí le sabe, ¿no? O sea, le mueve a todo esto. Entonces, eso me empezó como a inspirar mucho, y de hecho le pregunté, oiga, profe, ¿y usted cuándo nos va a volver a dar clases? Y me dijo, no, hasta quinto semestre. Entonces, yo traía en la mente y dije, güey, yo tengo que llegar a quinto semestre definitivamente, porque ahí es donde está este impacto ambiental, está áreas de entidades protegidas, manejo de vida silvestre, este, y otras materias que sabía que me podían aportar muchísimo en términos ya no de tronco común, ¿sabes? O sea, ya como ramas de especialización a lo que me quería dedicar. Sí. Entonces, ya cuando fui avanzando, me fue interesando, y un día platicando con él, le dije, es que yo quisiera hacer esto, esto y esto, hablamos, me propuso un tema para una tesis, y le dije, va, hay que darle. Vale, entonces, empecé a trabajar en la tesis y todo, y al final nos terminamos aventando la evaluación, evaluamos el marco normativo ambiental de Puerto Vallarta, ¿no? El reglamento de ecología, y spoiler, está de la chingada, pues, pero... ¿Por qué está de la chingada? O sea, ¿qué encontraron? Incumple. Incumple muchísimo la normativa a nivel federal, a nivel estatal, este, no está elaborado de una forma en la que pueda llegar a cumplir los objetivos a nivel internacional, por ejemplo, tampoco, este, mira, Puerto Vallarta, por ejemplo, es uno de los tres destinos turísticos más importantes de sol y playa en la nación, y desafortunadamente tiene un marco ambiental que está desactualizado, no tiene una linealidad congruente. Como casi todo México, pues, vaya. Desafortunadamente, sí se hacen cosas, o sea, sí se llevan acciones en pro de los temas ambientales y demás, pero son esfuerzos aislados, este, es disperso, no es algo como, como muy firme, ¿no? O sea, al final de cuentas, tienes el marco normativo ambiental y no tienes la capacidad humana instalada suficiente para llevarlo a cabo, no tienes la linealidad para trabajar a lo mejor con el Estado, con la Federación, tampoco tienes el recurso para hacerlo. Entonces, obviamente, esto parte, no nada más en la cuestión de que está horrible, ¿no? Porque esto lo podemos ver, no nada más en términos de decir, ah, no, pues es que el gobierno no sirve para nada, siempre hacen lo mismo, o la de corruptos, y en parte sí, pero también hay que entender que, por ejemplo, pues hay gente que no está preparada, en el gobierno hay gente que no está preparada, con padrasgos, que los meten por meter, ¿no?, a la raza ahí, entonces al final de cuentas, este, la importancia de tener un marco normativo, de que sea lineal, de que obviamente... Que funcione, ¿no? Sí, 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 que sea efectivo, que sea eficaz, que puedas evaluar lo que está haciendo para saber si está funcionando o no, qué es lo que está pasando, el tema de estar expidiendo leyes nada más, en lugar de estarlas evaluando también para saber si no están funcionando, si no, qué tan ambiguas son. Como ahorita que está haciendo la consulta popular, ¿no?, de que quieren castigar o sacarle factura, ¿no?, a los presidentes que estuvieron, o sea, se gastó un billetón como para, oye, estás teniendo toda esa serie de leyes que en realidad protegen, que no están funcionando, que el sistema judicial realmente es un placebo, o sea, tenemos un nivel de impunidad en la nación que está básicamente predominando y quieres meter todavía más cosas que ni siquiera suave si van a funcionar, Pues sí, sí, sí es complicado, ¿no? Entonces, ya en ese momento, cuando me di cuenta de todo lo que estaba pasando, que la investigación nos llevó a estos resultados, de que había pues una probabilidad incluso hasta de pérdida de competitividad turística, porque digo, pues Vallarta siendo uno de los tres destinos más importantes de Sol y Playa en la nación, no es posible que no tenga un marco normativo ambiental actualizado, que sea congruente, ¿no?, que esté evaluado, que tengas un ayuntamiento con la capacidad humana instalada suficiente para llevar a cabo acciones en cuestión de la protección del patrimonio natural de los vallartenses, y que esto a su vez se pueda, que pueda impactar a nivel estatal, porque si Vallarta como municipio presenta resultados, el Estado va a presentar resultados, y si el Estado presenta resultados, la Federación a nivel internacional va a presentar resultados también, y esto tiene que ver con coadyuvar acciones, hacer las cosas que de verdad impacten, ¿para qué? Pues para tratar de mitigar un poquito la crisis ambiental global, que pues está predominando, ¿no?, actualmente.